Vamos a hacer un pequeño calentamiento bien sencillo que vamos a practicar con un aro de un kilómetro de dos metros más o menos. Y lo que vamos a hacer es tratar de inhalar y exhalar. Contrayendo el abdomen, las patas derechas, metemos el abdomen lo más que se pueda, no se puede más, no importa, lo más que puede usted. Inhalo y exhalo. Ahora sí, levanta los brazos. Vamos a hacer un pequeño movimiento hacia los lados, ¿ok? Ahora con estos movimientos estamos calentando nuestros hombros, nuestros brazos, porque vamos a utilizar un poquito de manguernas. La semana pasada no te tocó porque no me diste, pero estuvo así hecha. Mejor que colguen los brazos para esta, te lo juro. Pero es necesario, es necesario solicitar un poquito los brazos con un poquito de peso. Solo unimos mantuernitas desde medio kilo cada una, ya con eso que dice, ¿ok? Subimos hacia los lados, de manera diagonal, perfecto. Ahora vamos a poner más derecha nuestra espalda, ¿ok? Derecha. Ahora, tratamos de que nuestros hombros empiecen a girar hacia atrás, soltando un poquito, soltando un poquito, soltando un poquito. Cuidando que los codos no le peguen al aro. Ándale, ya viste, ¿cómo te pegas? Porque igual y se puede caer, no pasa nada, lo levantas. Ahora, hacia el frente, circulitos, hacia los lados. Círculos con los hombros. Ahora, un cruce y subimos una pequeña onda. Abre bien esos brazos, abre bien esos brazos. Esta clase es de reto, Flor. Voy a hacer un reto con Flor Ventura, directamente desde Veracruz. Veracruz va a estar competiendo con bajanca. No, la verdad es que tiene mucha condición la amiga, pero, ¿cuál intentamos de hacer? ¿Qué ha ocurrido, amiga? Para empezar a iniciar la clase, vamos a ver. Preciosas. Ahora sí, observen en el abdomen, como cuando ustedes colgaron que es en el aro, trabajan. Y de verdad, quizás lo ven un poquito en los abdominales, porque si ya se sintió esto grande, ¿eh? Y es sencillo, pero si es en el tivo. Recomendación, una de estas canciones, una como de 1.40, 1.20. Con una que tenga usted ya con eso listo, ¿ok? Perfecto. Correle, mi Alicia. Me va a prestar esa faldita que trae, este color no me he puesto. Y luego voy a bailar una canción. Ok. No alcanzaste a lo mejor de la amiga, sigue moviéndole. Ok, última cosa, cerramos pierna y hacemos giros leves, inclinando la rodilla. Ahora, lo que vamos a intentar es abolir, para que mantengan ustedes en la posición recta de su espalda. Ahora, observa en el espejo, ¿ok? Ahí está, en tu espalda derecha. Ok, al terminar la clase va...